Muy buenas a todos gente que tal Estamos en un video mas Y este como cada parche Los 5 mejores campeones para cada linea En este caso empezamos Como siempre la linea del support Parche 13.21 Y vamos a ir viendo desde hierro hasta challenger Cuales son esos 5 mejores Campeoncitos Por cada liga Vale, tambien recordaros antes de empezar con el video Que tengo, bueno, tengo no Haré un sorteito cuando lleguemos a los 1000 suscriptores aqui en youtube Asi que poquito mas Dicho esto, vamos para adentro Vamos para hierro Y en hierro tenemos Maokai, Heimerdinger, Zira Brand Y Swain, vale, estos son los 5 Mejores supports en hierro Y que campeones tenemos Aquí, pues tenemos basicamente Los mismos de entre comillas Siempre que tenemos Los mismos arquetipos de personaje Que tenemos siempre, vale, que son Los supports de Full daño y TCC Hoy te reviento O los supports como es Maokai en este caso Que aunque se juegue relativamente menos Porque Tiene un 38% de pick rate Pues Tiene Tiene esa variante de support Y este campeón pues Tiene la facilidad O tiene la virtud De que Tiene CC en todas las habilidades Con lo cual es Relativamente fácil Y sencillo El tema de Dejar a merced Los enemigos Para que tu equipo Los reviente Y aparte de que Relativamente con poquito AP Este campeón Te hace Te hace un destrozo Así que Cuidadito con él El resto pues Lo que os he dicho Son todos magos Que te van a reventar La Cira Han bufado este parche El Brand No ha bufado este parche En la jungla El Sway Pues sigue estando aquí Y pues un poquito Me sorprende Que los tres supports Que han bufado Para la jungla Están Un poquito mejor aquí En el support No sé Veremos Esto es todo por hierro Vale Vamos para bronce En bronce Que tenemos Cira Tarik Seraph Galio Y Bran Repiten Cira Y Bran Con lo cual Me ahorro esa parte Tenemos Seraph Que es el mismo arquetipo Que Gemmerdinger Y Bran Y todos estos campeones Que son Full AP Te pokeo desde lejos Te reviento a base De puro daño Y no te dejo jugar la línea Y luego tenemos Tarik Que Últimamente Se está empezando a piquear Un poquito más Recuerdo que el parche anterior Tenía un 0, algo De pick rate Pero se está empezando a piquear Un poquito más Es un personaje que pasa muy desapercibido Y es bastante bueno Vale O sea se juega muy poco Pero aprovechar que Este campeón es como Se suele decir en inglés Un slipper Que es un campeón que Parece que no Pero Te puede reventar Y el Galio Pues es un poco como Como Maokai En ese sentido De Te salto Te reviento Tengo mucho CC Y aparte pues Con cierto daño Pues Te lo puedo dejar Relativamente Luego con la ulti Pues puedes ramear Y puedes usar la ulti Para Para ayudar a tus compañeros Si están Bastante lejos de ti Y poquito más Vamos para plata ¿Qué tenemos en plata? Fira Tarik Sona Brand Y seras Vale De aquí repiten Cuatro de las ligas anteriores Y Aparece una nueva Que es Sona Sona es este campeón Que yo digo siempre Que no me gusta Porque es demasiado Blandito Y a la mínima Que le hagas un combo Con un support Que sea Ya sea O de los magos O de los que son De engage Se muere super fácil Entonces es un campeón Que no me gusta Y aparte de que Las zonas Las que yo me he encontrado Salvo Una yo creo El resto Juegan Super mal O sea No saben O es el personaje Que no entiendo O No saben jugarla Y se mueren Super fácil No aportan mucho Al equipo Salvo Cuatro tonterías Pero bueno Bien manejada Como sale aquí Vale Puedes Pues hacer Estrozos Ahora ya La parte positiva De este personaje Fuera de mi experiencia Personal Es que Aporta Mucho Muchos buffos Tienes el buffo De la Q La Q en área Tienes la cura en área Con el escudo Tienes la E También Que te la bluff De movimiento La ulti Bien usada Puedes reventar Pero es eso A mi Es un campeón Que no me Que no me Me termina De gustar Vamos para oro Que tenemos En oro Pues Zira Xerath Hana Soraka Y Tari Vale Repiten Tres de antes Vale Y aparecen Hana y Soraka Hana y Soraka Son Son del mismo perfil Es decir Son supports De Full peel Al carry Y curar O proteger Pero son un pelín Diferentes Hana es más En la parte De dar un pelín De aguante Y más disengage Que Que otra cosa Es dar mucho espacio Y Soraka Es más de Mantener a la de Carry con vida A base de curaciones Silencios Levantar la vida Si le bajan un poco Al asesino Todas esas cosas Entonces A mi personalmente Fui main Hana En su momento Hace unas cuantas seasons Pero a mi ahora Personalmente Me gusta más Soraka Y aparte también Os voy avisando Que se viene un cambio Bastante gordo Creo en todas las habilidades De Hana Menos la ulti Así que Este personaje Va a haber que echarle un ojito En En parches que viene Porque Se puede Se puede venir Pueden hacer un casante Que es La de Hana en la mierda Que no lo creo Porque ya estaba mal Y luego reventarla Y buscarla Como han hecho Pero bueno Dicho esto Vamos para Platino En Platino Que tenemos Taric Sona Fira Hana Y Sera Vale Son Cinco campeones Que ya hemos explicado Como O sea Cuál es su funcionamiento Y cuál es su Y qué es lo que aportan Así que me lo salto Y pasamos A Esmeralda Aquí es donde estoy yo Y Pues Estoy intentando Climbear como puedo Pero Me dan 16 puntos Y me quitan 31 Me estoy muriendo He subido Esmeralda A 4 Esmeralda A 2 Haciendo eso Es un suplicio Te lo juro Me quiero morir Bueno Dicho esto De aquí Tenemos Taric Fira Hana Senna Y Soraka La única que aparece Nueva es Senna Que este es otro campeón Que a mí No me termina de gustar Tampoco Es un campeón Súper blandito Que Si le juegas Bien Y le haces Engage bien Es un personaje Que no existe Es como una zona Pero la parte Que tiene este personaje Es que es Un segundo AD Carry Entonces Si tu AD Carry Es un poquito Rebulinchi O juegas una Botlane Que es la de Senna Seraphine Tenéis una curación Y un Pokeo Y un daño Que es Realmente absurdo Y un sustain Ya te cuento O sea Esa línea es Abusiva De narices Aunque a la Seraphine La cambiaron Este último parche No sé Cómo estará Me parece que Mira Está un poquito Rebulinchi Está bastante abajo Pero bueno Esto es básicamente Lo que hay por Esmeralda Ospo Diamante Aquí es donde Estoy intentando llegar yo Y tenemos Cuatro campeones Que repiten de antes Tarix Senna Hanazira Que van subiendo A Según van pasando Las ligas Van subiendo un poquito Lo que es el win ratio General de los personajes Y aparece Pyke Pyke es el personaje Que es full freestyle Es un señor de ganchos Full letalidad Que roba kills Para darse el oro A los demás Entonces ¿Cuál es el cometido De este personaje? Pues intentar Ramear lo máximo posible Y hacer snowball A las líneas Aliadas Y poquito más Intentar hacer Alguna cazada Con el gancho Luego la E y tal Sabéis cómo hacer el personaje Y aprovechar La velocidad de movimiento De la W Para ramear Con tu equipo Intentar hacer peleas En superior En superior Ida Numérica Así que esto es todo Por demante Vamos para Master El Master ¿Qué tenemos? Tenemos a Bardo Senna Sona Shaco Y Zira El Shaquete Entra un poquito Entra Rozando el palo Los filtros que le pongo ¿Vale? Que tiene que tener Un 30% De presencia ¿Qué campeones hay aquí? Vale Tenemos 4 Pues a 3 que repiten Shaco Y Bardo Bueno Honestamente Desde mi opinión Bardo y Shaco Me parecen personajes Que Tienes que ser Muy bueno con este personaje O literalmente Eres un 0 a la izquierda Pero un 0 O sea He visto jugar Bardos Que parecen que van Con el equipo enemigo Pero sí O sea parece que van Con el equipo enemigo Y los Shaco es igual Porque te intentan Te pongo una cajita aquí Me hago el invisible acá Te tiro una daguita Te intento hacer los jueguitos Me quedo no de vida Y juego con la invisibilidad De repente Se llevan un guantazo Que no se esperaban Y se han muerto Por jugar contigo Por jugar con el enemigo No de vida Y luego al final Pues acabas perdiendo la línea O la O la partida En general Básicamente Pero bueno Estamos en máster Así que sumo que esta gente Pues sabe jugar Y por eso tienen Los buenos datos que tienen Así que Esto no lo intentéis en casa Si Eh No No estáis por estos celos Así que Vamos con Gran Master ¿Qué tenemos en Gran Master? Brown Soraka Lux Morgana Blitzkrat Bueno Aquí ya Solamente repite Soraka Tenemos Brown Que es De los mejores campeones Para pilear A la toa de carry Si no el mejor Tiene uno de los mejores niveles Uno del juego Con el tema de la pasiva Y Protege muy bien Con el tema del escudito La ulti Eh El saltar a la gente Tiene mucho pileo Y me sorprende que tenga Casi un 5% Más de buen rato Que el segundo Soraka Que lo he explicado antes Que es todo curaciones Lux Que es un poco como Xera De Te suelto todo el combo Te desguazo Y que me equipa Lo que tenga que hacer Morgana Es este campeón Que Se está jugando Me sorprende Se está jugando más en la jungla Por esto de aquí 43% De support Con lo cual Se implica que El resto de porcentaje Está en la jungla Efectivamente 54% Por el ultimo buffo Que le hicieron Y es un personaje Pues aporta mucho CC El tema de la Q Como la D Si no tiene limpiar O O demás Debería ser una kill segura Y luego Blitzcrank Que es el También otro campeón Como Pyke De full freestyle Es un campeón super divertido Y es así Realmente es como el El real De los ADK A veces cuando Cuando no sabes que jugar Te pillas un Blitzcrank Y Salvo que lo juegues Muy mal Siempre vas a ser útil Porque una cazada Al carry de turno En el momento oportuno Es siempre una kill Entonces O Le gastas Todos los recursos Para que tu equipo Luego le 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 muela palos Y en Challenger Ya para acabar Tenemos Iba a decir Lo que más se juega En competitivo Pero es que Generalmente en competitivo Lo que se juega Está aquí abajo Se juega Nautilus Alistar y tal Rakan Por eso Porque es lo que más se piquea Nautilus 17 Alistar 16 Rakan 26 O sea Si tiene mucho pick rate Se juega en competitivo Vale Real Pero bueno Así que aparecen nuevos En este En estos top 5 Pues tenemos A Real Y Renata Porque las otras 3 Ya lo hemos explicado antes Real Es otro campeón Real es como Puede ser un Alistar O Puede ser un Nautilus Es un campeón de engage Que Yo lo he estado viendo Y bien jugado Este campeón Te revienta Las peleas Que da gusto Vale Es un campeón Que bien usado Y he hecho un buen engage Con la W Y con la ulti Y es que Dejas a todos A pelotonados Para que simplemente Con alguien que tenga Un poquito de área En tu equipo Los desguaces Y Renata Glass Pues es un poco También No lo mismo Pero parecido Vale Es un campeón De hacer que sobreviva Tu carry Vale A base de Revivir Y tal Poco un poquito Con la E Pero tampoco Su fuerte Y tal Pero Lo más importante Que tiene es La Q Para el tema De los stuns Vale Aparte de revivir Lógicamente La Q Para Intentar Echar a la gente Que salte encima De tu carry Y luego Cuando se apelotona La gente Vale Tirar la ulti Y que se infrena Para los sellos Y tu mientras Acabas Lo que es La O sea Vuestro equipo Reventa la pelea Así que Esto es básicamente Todo Estos son Los 5 mejores Supports Para Para cada liga Desde Hasta Challenger Del patch 13.21 Y poquito más Si os ha gustado Le podéis dar una manita Para arriba Como siempre Ya sabéis Suscribiros Para más Que ya sabéis Que hay un sorteito Ahí Que cuando lleguemos A los 1000 Lo haremos Y Ya está Nos vemos En el próximo videito De La Liga de Leyendas Ale gente Adiós